...de la república militar del Uruguay... ...Astra Nueva... ...Caiseada Escuela de Emporio Preto y Blanco... ...por primera vez... ...Santiago Mareco como mestre... ...Pasista Femenina... ...María Belén Ramírez... ...Pasista Femenina... ...Matías Montiel... ...Gruzco del Aire... ...Malandro... ...Matías Guillén... ¡Vamos aquí! Alexis Alfonso Reina... ¡Soyen! ...Cadenciada Escuela de Emporio Preto y Blanco... ...Nunca... ...La cuenta regresiva que arranca en 5... ...1... ...3... ...2... ...1... ¡Vamos! ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!